Banda La venida de su presidente, de los presidentes orureños Que habla es el ingeniero Dalí Díaz Suárez, presidente electo democráticamente El comité cívico del departamento de La Paz Como dice el presidente, nada político ni nada sindicalista Electos como ustedes, tienen su comité morir electo democráticamente Nosotros como anfitriones de la casa, me he permitido tomarme ese atreviento De venirnos a saludar a nombre de las instituciones paseñas En este su aniversario de la gesta libertaria de nuestra patria Deseándoles a todas las orureñas y orureños Mejores días de bienestar para su futuro Mejor salud sin ninguna infección Mejor trabajo para el bienestar de sus familias Y mejor desarrollo para el departamento de Oruro Porque Oruro tiene sus raíces históricamente Es riquísima en su minería, siempre lo ha sido En su agricultura Y ahora es conocido mundialmente por su majestuoso símbolo del carnaval Y de Sahama y de todas sus propiedades que tiene Les deseamos un saludo muy fraternal, muy cordial, muy cívico Y como comitésito del departamento de La Paz le decimos ¡Viva Bolivia! ¡Viva Oruro! ¡Viva Oruro! ¡Gloria Sebastián Pagalor! ¡Viva Oruro! ¡Viva Oruro! ¡Gracias!